... ...Vicente Farrat, consejero del Consejo de Cámaras de Comercio... ...de la Comunidad Valenciana, responsable de Marrocos... ...pero le hemos escuchado que usted ha sido cónsul honorario... ...de Marrocos durante unos años. Señor Farrat, muchas gracias por estar con nosotros. Hay que aclararle lo de que obtengo yo un nombramiento real... ...un dais real. O sea que eso se mantiene. Se mantiene hasta mi fallecimiento. Pues que será... Que dure muchísimos años. Que dure mucho. Hassan II, para la Comunidad Valenciana, que fue en 1996. Y seguimos. O sea que usted, lo de la cooperación entre España y Marrocos... ...lo tiene muy, muy, muy interiorizado... ...y sobre todo con razones y argumentos para poder exponerlo. Sí. He trabajado mucho desde el año 85... ...posteriormente ya con mi nombramiento... ...en los sectores de la pesca... ...construcción de buques congeladores... ...con astilleros españoles... ...sociedades mixtas para la pesca de altura... ...principalmente en el sector del Cefalópodo. Participa también en la gestión de Marrakech y Agadir... ...de hoteles de cuatro estrellas... ...con el CIH barroquí... ...y con la cadena Tripoteles... ...y el tema también en el sector agrícola... ...con la privatización de las sociedades ODEA y Sojeta... ...el Ministerio de Agricultura barroquí. Señor Farad, este tipo de eventos... ...doing business, Tangertetúan, Alucemas... ...contribuye a conocerse mejor, ¿no? Es necesario, ¿no? Creo que lo tenemos que intentar... ...pero de verdad que no se pueden solapar las administraciones... ...porque hay administraciones marroquíes que son lo mismo... ...entonces tenemos que ir conjuntamente... ...vamos a ver si esto es un primer acercamiento... ...en parte mía... ...es el objetivo que mi presidente... ...el señor Morata me ha indicado... ...y yo voy a intentar que haya más conexión... ...tanto en las patronales como en las cámaras de comercio... ...de barrocos. Porque en la comunidad valenciana, según su experiencia... ...¿qué sectores son los que más colaboran con barrocos? ¿O todos? Bueno, hay mucho en el sector de los automóviles... ...el sector auxiliar también de los automóviles... ...tienen sectores agrícolas... ...alimentarios también tenemos muchos... ...y también servicios... ...nosotros estamos a... ...a 14 kilómetros desde... ...Tarifa, Tangertú, son 14 kilómetros... ...tenemos que hacer ese esfuerzo... ...que creo que lo vamos a conseguir. Y dentro de lo que es la logística... ...el puerto de Valencia está... ...creciendo y... ...ha crecido, ha crecido... ...y en proporciones muy importantes... ...esos puertos mediterráneos... ...con Tangermet... ...tirando de la colaboración entre todos... ...Tangermet, Algeciras... ...Motril... ...y Valencia, Barcelona... ...el Mediterráneo tiene ahí una opción de desarrollo y colaboración. Sí, pero ha crecido mucho... ...Tangermet en el primer puerto del Mediterráneo... ...Valencia también se ha convertido en un gran puerto... ...pero el problema es que en los puertos... ...el que decide es el armador... ...de que el barco venga o no venga... ...hay que ver las tarifas que hay de entrada en estos puertos... ...pero el crecimiento es muy alto... ...y esperemos que siga así... ...en esta forma nos hace falta... ...también ser que... ...la... ...lo que estamos buscando también en España... ...es el ferrocarril... ...desde Unión, desde Andalucía... ...que es el corredor mediterráneo... ...el corredor mediterráneo fundamental... ...para nosotros... ...para el desarrollo con África. El... ...de lo que ha visto en el día de hoy... ...sobre todo... ...las facilidades que ofrece el Centro Regional de Inversiones... ...en cuanto a... ...burocracia, papeleos, facilidades... ...inversiones, etcétera... ...le ha convencido... ...las facilidades que da Marruecos. Sí, sí, le ha convencido... ...están muy preparados... ...en todos los aspectos tecnológicos... ...información... ...nosotros... ...les podemos aportar otras cosas... ...para ir conjuntamente... ...pero el Centro Regional de Inversiones... ...es el... ...es un... ...es un ente... ...estatal que... ...tutelado por la primatura de Marruecos... ...pero nosotros... ...es una cosa... ...somos cámaras de comercio... ...nosotros... ...en el cual... ...las cámaras de comercio españolas... ...son coayuvantes... ...son organismos de derecho público... ...coayuvantes con la administración... ...nosotros nos interesa... ...eh... ...intensificar... ...con las cámaras de comercio... ...y... ...es una herramienta importante... ...para... ...para nuestra contribución... ...pero nosotros también tenemos... ...el IVAFE... ...en la Comunidad Valenciana... ...en España está también el ICEX... ...entonces... ...tenemos que unir esfuerzos... ...para... ...trabajar... ...en ambos sentidos... ...porque también está... ...la Cámara de Comercio de España... ...en Tángel... ...sí... ...está la Cámara de Comercio... ...pero también... ...el objetivo mío... ...es el incremento... ...de... ...inversión... ...inversión... ...en Marruecos... ...o en España... ...en sentido de... ...una inversión... ...eh... ...inversa también... ...y la constitución... ...de sociedades conjuntas... ...o partenariados... ...que es lo que hace falta... ...nosotros estamos trabajando... ...muchísimos años... ...en... ...lo que tenemos... ...de Cámara de España... ...son las misiones comerciales... ...en la cual... ...es la... ...comercialización... ...de productos... ...mi trabajo basado... ...especialmente... ...en la creación... ...de empresas conjuntas... ...e inversiones... ...ahora... ...señor Farah... ...con la organización... ...del Mundial de Fútbol... ...Portugal... ...España... ...Marruecos... ...se abren muchas posibilidades... ...eso ya están... ...muchas posibilidades... ...sí... ...por lo menos yo he tenido contacto ya... ...con... ...Tanger... ...Tanger tiene la Copa de África... ...también... ...el año que viene... ...y nosotros vamos a intentar... ...estar en la Copa de África también... ...lo que nos atalla a nosotros... ...ya para terminar... ...que veo que tiene usted... ...citas... ...que le están esperando... ...¿qué le diría usted... ...a un empresario... ...que se está pensando... ...que se está planteando... ...tengo una idea... ...cómo voy a Marruecos... ...qué tengo que hacer para ir a Marruecos... ...¿qué le diría usted... ...que tiene experiencia?... ...que nos llame... ...que nos llame... ...y le acompañaremos... ...y le ayudaremos... ...si el empresario... ...sus números le salen... ...pero que nos llame... ...ya estamos para ayudarle... ...Vicente Farad... ...consejero de la Comisión... ...de Cámara Regional de Comercio... ...de la Comunidad Valenciana... ...responsable de Marruecos... ...muchísimas gracias... ...por estar con nosotros... ...gracias... ...mucho gusto... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ¡Gracias!